Estamos en el marco musical, estamos aquí entre amigos, porque yo sé lo que son. ¿Cuál es el relajo que ustedes tienen ahí? A ver, cuéntame, cuéntame. El chico me está diciendo algo y yo no sé qué es lo que me dicen. Pues dime qué está pasando. Dilo guayo. El domingo 26 estábamos en la Parada Dominicana con Luis Aguavigo. Ah, con Luis Aguavigo. Una vaina bien. Una vaina súper bien. ¡Cierto! Así que estamos gozando. Eso es lo que hay, mucho merengue, oye. Mucho merengue y dándole gracias a todas las clases grabadas. A todos los graduados que contaron con nosotros en su fiesta de Senior Prom, así que bien contento con todo lo que está pasando y vamos a hacer un temita ahora para todas las mujeres candelas. Es calientita. Ah, ahí es que. Ah, un clásico. Vámonos con un clásico que la gente conoce bastante, tus besos y después nos dan un candel. Tus besos. Vamos a recibir con un fuerte aplauso a Entre Amigos. Oye, clásico. Los que me dan la alegría, tus besos son los que me dan la alegría, tus besos son los que son los que me dan la alegría, tus besos son los que me dan la alegría, tus besos son los que me dan la alegría, tus besos son los que me dan la alegría, tus besos son los que me dan la alegría, tus besos son los que me dan la alegría, tus besos son los que me dan la alegría, tus besos son los que me dan la alegría, tus besos son los que me dan la alegría, tus besos son los que me dan la alegría. Para celebrar con Dios Oye, toca lo bonito Sansón Toca lo bonito Sansón ¡Eh! 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 ¡Eh, eh! ¡Eh, amigo! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!